Sí, sí, sí. Prueba, prueba. Hola amigos, ¿qué tal? Tanto tiempo sin estar con ustedes. Tanto tiempo sin subir un video a YouTube. Que pues me da muchísimo gusto estar aquí de nuevo. Para todos ustedes que no me conocen, yo soy Juan Antonio. Con este canal de Juan Antonio Blog. Y pues yo he grabado diferentes videos sobre fiestas mexicanas, comida mexicana, cultura mexicana y blogs. Ahora pues les traigo algo nuevo. Me fui de viaje a un país fascinante. Bellísimo. Y se llama Colombia. En este video vas a encontrar un poquito más sobre mi viaje, mi estancia, dónde hay que ir, qué hay que hacer, qué comer. En pocas palabras, no des papaya. Bueno amigos, empezamos. Primero, ¿por qué Colombia? Colombia porque es uno de los países latinos que pues tiene mucho que ofrecer. Tiene mucha cultura, mucha comida riquísima, mucha gente, muchos lugares que visitar. Entonces, esto me lleva a mi llegada. Bogotá. Bogotá es la capital de Colombia y en Bogotá hay varios lugares que ver. Mi primer lugar donde yo fui fue el Cerro de Montserrat. Estoy aquí en el Cerro de Montserrat donde lo voy a escalar. Para subir hasta la cima va a ser una aventura. Así que, vamos. Y el Cerro de Montserrat, como lo dicen todos, que es una de las atracciones más conocidas en la capital, Bogotá. El Cerro de Montserrat es una colina que se eleva sobre la ciudad. Y eso es muy cierto. El Cerro de Montserrat está en la esquina de Carrera 1 y Carrera 3. Y para llegar ahí, la mejor opción para mí fue tomar un Uber desde mi Airbnb. Que pues me tomó básicamente unos 30 minutos. Hay diferentes maneras que puedas llegar. Si te quedas cerca del centro, te puedes ir caminando y no está muy lejos. Unos 30 minutos caminando y llegas. O también puedes tomar taxi aparte del Uber. Para subir la colina hay tres maneras. La primera fue la que yo tomé, que es caminarla. Pero también te puedes subir al teleférico o tomar el trenecito. Ya dependiendo tu situación de salud. Porque si te vas a cansar, y te lo digo desde ahorita. Aunque vas caminando, vas empinado así, así, subiendo una colina. Entonces, sí tienes que estar muy bien en rendimiento físico. Si no, hay opciones de subirte también. Que es por el teleférico o por el trenecito. Lo mejor para mí fue tomar el sendero hacia la cima. Porque primero, es gratis. Segundo, te da la mejor oportunidad de ver toda la ciudad de Bogotá. Y tercero, el cuerpo se ajusta a esta elevación. Este sendero abre a las 5 de la mañana y cierra a la 1 de la tarde. Ya después no permite la entrada por cuestiones de seguridad. Esta caminata no es nada fácil. Así que sí me llevé mi botellita de agua. Sí me llevé unos panecillos ahí para estar comiendo. Y también descansé entre el medio. Desde el inicio te dicen que si llevas agua. Y si no, compras agua en los puestecitos que están allá en la subida. Cuando vas subiendo, ahí vas a ver puestecitos. Ahorita parece que ya voy a la mitad de subir esta subida. A 1,100, 1,200 metros. Y lo chido de esto es que se siente muy fresco. Hace calor porque estás haciendo ejercicio cuando subes. Pero a la vez también te refrescas. Está muy, muy padre. Y la señora que está vendiendo su comida, todo lo que hay allá atrás. Esos puestos te van a vender ya sea fruta, agua, dulces. De diferentes tipos de comidas y bebidas. Cuando yo estuve en el Cerro de Montserrat fue entre semana. Entonces había gente. Yo digo bastante gente ya que estaban en vacaciones allá. Y me sentía muy seguro. Yo miraba mucho deportista, mucho turista. Escuchaba diferentes idiomas. Conocí gente. Muy, muy chido. El lugar está súper, súper chido para ir a conocer. Pero ahora sí viene lo bueno. Ya subiendo el sendero llegas a la cima. Ya llegando a la cima del Cerro de Montserrat. Se encuentra una iglesia. La iglesia del Señor Caído. Esta fue construida en el siglo XVII. Tiene un patio tan más grande. Muy amplio. Y aquí se encuentran las estaciones que pasó Jesucristo. Vamos a correr en el Cerro de Montserrat. Aquí en Bogotá. En el cuerpo y en la sangre. Porque él, en aquella tarde. Antes de morir por nosotros. Sí. También lo que vas a encontrar es el mirador. Esa vista del mirador es espectacular. De toda la ciudad de Bogotá. No amigos, la neta sí está bien chido aquí arriba. Valió toda la pena ese cada escalón, cada esfuerzo que hice. Porque se alcanza a ver demasiado de la parte de la ciudad de Bogotá. Que subes a un balcón así como el que está en el santuario. Y miras una parte de la ciudad. Te das la vuelta y ves la otra parte. Y como ves, muchísima gente. Y un servicio de misa. Adentro del santuario. Todo. Todo incluido hasta la bendición de Dios. Amén. Ahí vas a encontrar donde llega el teleférico. Y también donde se baja el teleférico. Yo me quedé un ratito ahí en la parte de arriba. Observando. Y es un lugar donde en realidad pues es. Aprovechas a tomar fotos. Porque es un paisaje divino. Vamos. Ya que hayas disfrutado del tiempo en la cima del cerro de Monserrate. Si me aconsejaron que bajara con mucho cuidado. Porque la piedra es resbalosa. Que resbalosa en realidad. Porque si me andaba cayendo varias veces. Y aparte de eso. Es que duele la pantorrilla. La pantorrilla dolía tanto. Pero pues tenemos en mente que. Desde el principio. Tenemos que tener en cuenta. Que tienes que estar bien físicamente. Tu condición tiene que ser buena. Yo no tenía condición. Pero bueno. Esto me lleva a la conclusión amigos. Del cerro de Monserrate. Y amigos. Ahí cerquita está. El lugar que se llama. La Candelaria. Y pues. Tú puedes irte caminando del cerro de Monserrate. A la Candelaria. Ningún problema. 30 minutos. Llegas. Y como lo dicen todos. La Candelaria es el corazón vibrante de Bogotá. Con puntos de referencia. Como la catedral de la edad colonial. Y el capitolio neoclásico. Que flanquean la plaza Bolívar. Los restaurantes informales. Sirven platos como el ajiaco. Que ahorita les voy a contar. Una sopa de pollo y papa. Y pues amigos. Mi experiencia en la Candelaria fue única. Ahí sí alcancé a apreciar un poco más. De lo que están diciendo. De las estructuras coloniales. La iglesia. Que está en la plaza Bolívar. Toda la gente que llega ahí. Todos los palomos que de repente empiezan a volar. Y el gran hombre emprendedor. Que volvió mi zapato. Estamos ahorita en la plaza de Bolívar. Donde miramos bastante espacio. Donde la gente. Los turistas vienen a revisar. A tomar fotos igual como yo. A selfie. Y pues ya me bolearon la bota. Eso sí. Como que fui forzado a aceptar. Y de ahí amigos. Yo me fui por una calle muy traficada. De gente. Muy turística. Hacia comer algo. Entre mi travesía en esa calle. Yo encontré varias cosas. Encontré gente que estaba pintada. Haciendo actos. Gente vendiendo artesanías. También miré a mucha gente. Haciendo malabares. Turistas. Míralo. Y después yo encontré un restaurante. Que se llama Café Bogotá. Donde probé el ajiaco. Y déjenles enseño. ¿Qué es el ajiaco? Ay mira lo que me sirvieron. Una sopa de ajiajo. Una sopa ajiajo. Ajiajo. Ajiaco. Ajiaco. Y ella que me está acompañando en esta comida. Mira nomás. Ajiaco. Es una sopa aquí en Colombia. Muy tradicional. Lo que tengo entendido. Con su textura. Parece que tiene garbanzo. Y muchas cosas más que no conozco. Pero parece que tiene pollo. ¿Qué más tiene? ¿Maíz? Grano redondo. No sé. Pero luego también nos dieron eso de aquí. Que es leche. Leche. Y también se acompaña. O sea no es leche como de vaca. Pero no es rico si no es mucho. No sé. Ah es como una crema. Es una crema. Como una crema de leche. No más. Está buenísimo. ¿Está bueno? Ajiaco. 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Rico. Rico. Muy rico. Y el ajiaco fue uno de los primeros platillos colombianos que llegué a probar. Este platillo estuvo riquísimo. Muy sabroso. Y aquí pues llego a la conclusión amigos sobre mis primeras aventuras en mi estancia en Bogotá. En el cerro de Monserrate. Un lugar maravilloso con una vista espectacular de toda la ciudad de Bogotá. Y pues la candelaria no se diga el centro, el pueblo. Y pues por ahora les digo que sí voy a seguir subiendo más videos de mis aventuras por allá por Colombia. Pero vamos a seguir con Bogotá. Así que no se lo pierdan. Les doy un adelanto. Conocí al dueño del carro que salió en la serie de Narcos de Pablo Escobar. Él nos va a contar un poquito más detrás de las cámaras. Y pues estuvo muy padre. Como ya ven, yo nomás supe eso. Y vamos con todo el ánimo para grabar esta perfecta, perfecta entrevista. Gracias amigos. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!